Totalmente concentrada la ecuatoriana, atención Ecuador, ahí viene el levantamiento. Mi objetivo más grande que tengo en este deporte es llegar a ser medallista olímpica. Pero la estabilidad por poquito le traiciona. Se desmayó la línea y está convulsionando. El esfuerzo máximo. Yo creo que si alguien más de la familia se va, yo creo que no, que no doy más, o sea, yo creo que no voy a seguir ni en el deporte y posiblemente me desaparezca. El deporte es la misma guerra, pero en una situación pacífica. Muchos no creíamos al principio, ¿no? Porque decían, Juegos Olímpicos solamente se suspendieron cuando hubo la Segunda Guerra Mundial. Lo único que yo decía era, Dios mío, ¿por qué me permitiste llegar hasta aquí y dejarme fuera de Juegos Olímpicos a la puerta de Juegos Olímpicos? El hecho de haber nacido mujeres, hemos sido ya vencedoras en todo. ¡Suscríbete al canal!